y bueno amigos de youtube si se han dado cuenta voy a subir cuatro vídeos al mismo día o si o si soy una máquina o si bueno en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar tu money itens o algo así no no sé money tools algo así y qué viene haciendo esto bueno pues ya he hecho una foto con el super paint creo que viene siendo esto bueno este modo lo que hace es que nos agrega todo esto lo que nos da la posibilidad de cambiar de survival a creativo a la no sé qué sea la verdad no nunca he usado esa función cuando empieza a llover apagarla poner el tiempo cuando salga el sol el mediodía igual con la luna creo que esto es para volver los corazones y esto para que no aparezcan monstruos algo así y de este lado les aparecerán todos los ítems que vienen dentro del minecraft no aquí las páginas todo eso tu inventario de ok bueno eso es todo no viene haciendo esto y esto de aquí arriba y esto sin este mod pues simplemente te aparece este cuadro y es todo no ok que vamos a tener que hacer se van a ir a la descripción del vídeo y se van a descargar este que dice tú más mi ítems es para la 1.5 punto 2 ok vendrán un archivo winrar la descomprimen y les aparecerán todos estos que lo tengo será presionar la tecla de nuestro teclado obvio windows más ser el logo de windows más las teclas r ok y nos aparecerá esto que viene siendo ejecutar aquí en abrir pondrán porcentaje app data porcentaje si no sé si se alcanza a ver ahí y le damos a aceptar ok vamos a usar lo siguiente aquí en mangas aquí como pueden ver la carpeta de mangas es la primera que te sale ya que empieza con un punto le vamos a dar nos vamos a ir a bien y en mangas punto y art le damos a abrir que derecho a abrir con un entrar o buen chip no sé si funciona con un chip si yo creo que es lo mismo lo comiendo les recomiendo buen raro ok lo siguiente será seleccionar de aquí aquí y pasarlo y copiar lo que así de sencillo ok sencillo porque no lo hago porque tengo varias cosas en el minecraft y no quiero volver a instalar todos los modos ok otra que dicen oye pero tengo forge porque no simplemente las paso a forge si que como saben esta en mi video anterior si en la descripción esta ok bueno yo tengo entendido que el único mod bueno no es el único hay varios que no sirven en la carpeta forge se tienen que copiar directamente aquí en la raíz del wincar del wincar que pedo que pedo con wincar o sea bueno no sería mal nombre pero en fin ok ok selecciono ahora esto los paso todos y pues eso sería todo tíos si déjenme ver si por aquí tengo otra foto mmm no 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 ok bueno amigos de youtube eso ha sido todo nos vemos en el siguiente video tutorial bye dudas quejas comentarios pues que más que en los comentarios bye bye